¡Vamos, la, la! Un cuento, pero con nuevos amiguitos, ¿eh? Y amiguitas. Bueno, ¿por qué? Porque están continuando todo lo que vino hoy la escuela 1111, la escuela primaria de la Escuela Misericordia. Pero acá tengo estos amiguitos y amiguitas, también van a leer un cuento muy lindo, pero antes de comenzar con el cuento, Francisco nos va a leer una continuación de poesía. Exacto, de trabajo anterior. Bueno, muy bien, a ver, Francisco, comenzá. El cuento se llama Me canso. Me canso, decía el ganso. Yo me aburro, dijo el burro. Yo no te espero, dijo el tero. Tras la loma, cantó la paloma. Me pongo el gorro, gritó el zorro. Pero muy bien, y tiene rima. Qué linda que está. Hoy también hicimos con rima la rima. Bueno, ¿y usted no va a decir nada ahora? Y no sé, yo recién hablamos de tantas cosas, de la suegra, hablamos pobre suegra. Bueno, todo lo que dijimos, yo te quedo sin palabra. Palabra con la suegra, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno. Lo que le quiero decir, Marta, que te quiero decir. Nos conocemos de hace tanto tiempo. Tanto tiempo, de las escuelas rurales, de acá primarias, de todos lados. Ahí. Sí. No, que este grupo también es un grupo que se ha preparado, que han progresado muchísimo en lo que es el nivel de lectura, que estamos trabajando la lectura diaria. Ahora, tenemos una modalidad. Cuando terminamos algún trabajito, ellos llevaron almohadones. Entonces, tenemos un espacio hermoso que es... Agradable para la lectura. Sí, porque es un patio tipo invierno, un patio de invierno... Cubierto, claro. Exacto. Donde entra el sol. Y ellos, entonces, cuando terminan alguna actividad, en vez de molestar o charlar y demás, se van a ese patiecito, agarran su almohadón, y se llevan algún librito de la biblioteca del aula. O sea, la intención es aprovechar al máximo. Claro, el tiempo y de paso, con calidez, se ponen a leer. Claro. Bueno, pero yo les estuve anotando el nombre y quiero que se presenten ellos primero. A ver allá, acércale el micrófono, decime tu nombre. Yo me llamo Emiliano. Emiliano, a ver. Yo Valentina. Yo me llamo Albertina. Yo me llamo Marta, ¿y vos? Yo Luzmila. Francisco. Bueno, muy bien. Es un agrado tenerlos acá, realmente. Pero Marta y Francisco no se encuentran en Rufino. Y dice que por internet iba a ser el seguimiento de este programa. Bueno, pero vamos a repetirlo por las dudas. Sí. www.universalrufino.com.ar Bueno, vamos a comenzar con el cuento. ¿Qué pasó? Estos son gajes del oficio. Bueno, vamos a comenzar con el cuento, que el cuento se llama, a ver allá, es Emiliano el que me lo va a decir. El gusanito que tenía un sueño. Arrimad el micrófono. Otra vez, repétilo, por favor. El gusanito que tenía un sueño. Muy bien. ¿Empiezo? Cierto día, un gusanito caminó en dirección a una altísima montaña. Muy cerca del camino se encontró con un grillo. ¿A dónde vas? Le preguntó el grillo curioso. Sin dejar de caminar, el gusanito le contestó. Anoche tuvo un sueño hermoso. Soñé que estaba a la punta de esa gran montaña y desde allí podía ver todo el valle. Ese sueño me gustó, tanto que decidió realizarlo. Sorprendido el grillo, se dijo mientras su amigo se alejaba. Pobre, seguramente está loco. Un simple gusanito... Nunca podrá llegar tan alto. Para él, una piedrita, un tronco o un charco será barrera que no podrá pasar. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus pequeños pies no dejaban de moverse rumbo a la montaña. De pronto, oyó la voz de un escarabajo. ¿A dónde va con tanto entusiasmo? Cansadísimo ya por el esfuerzo, el gusanito le contestó. Anoche, anoche tuvo un sueño muy hermoso. Soñé que está muy hermoso y quiero realizarlo. Subiré a esa montaña y desde allí contemplaré todo nuestro mundo. El escarabajo soltó una carcaja y luego dijo... Ni yo... Ni yo con mis patas tan grandes intentaría hacer algo así. Y se quedó en el suelo revolcándose de risa mientras el gusanito continuaba su camino, centímetro a centímetro. De mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor aconsejaron a nuestro amigo que abandonara su sueño. No lo logrará jamás, le dijeron. Pero en el intento del gusanito había un gran deseo que lo obligaba a seguir caminando hacia la montaña hasta que llegó un momento que se sintió sin fuerza. Se detuvo al lado del camino y a punto de morir del cansancio construyó en unas hojitas un lugar para pasar la noche. Estaré mejor cuando logres llegar, fue lo último que dijo y se quedó inmóvil. Todos los animales del valle fueron durante muchos días a mirar el cuerpo quieto del gusanito. Ahí estaba el animal más loco del pueblo que había dado su vida para realizar un sueño imposible. Sin embargo, una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial todos los animales se reunieron alrededor del gusanito inmóvil y de pronto quedaron sorprendidísimos porque la piel dura de nuestro héroe comenzó a resquebrajarse y sus amigos asombrados vieron aparecer unos ojos y unas antenas que no podían ser del gusanito que creían más. Poco a poco, dándoles tiempo para que se repusieran de la impresión fueron apareciendo unas hermosas alas con todos los colores del arcoiris. Ninguno de los animales dijo nada porque todos sabían lo que estaba pasando. Cuando su antiguo amigo, el gusanito, surgió nuevamente convertido en una bella mariposa, los saludó con mucho cariño y les dijo ¡Ahora sí que voy a llegar a la cima de la montaña! Y se fue volando cada vez más alto hacia la montaña con la que tanto había soñado. Fin. ¡Qué hermoso! Pero aparte, qué lindo que está y cómo leen, leen muy bien también, ¿eh? Tienen buen nivel de lectura. Muy bien, los felicito realmente, ¿eh? ¿Conocían la radio? Yo no. ¿Sí? Yo sí, ya no. Porque una vez yo vine, varias veces vine con mi papá a acompañar, con el programa deportivo, ¿no? Sí. Ah, por eso lo conocen. ¿Y vos? Yo acompañaba a mi abuela, viste, representando a Alco. Ah, ¿quién es tu abuelo? O tu abuela. 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 Marta. Marta. ¿Otra Marta? ¡Ay, cuántas Martas! Bueno, sí, tu calla mía. Bueno, ¿y quién más dijo que conocía acá vos, no? No. Yo les contaba. Claro. Que íbamos a encontrarnos con micrófonos. Con un espacio, claro que no. Mirá cómo saben manejar ya. Mirá. Que hay que acercar el micrófono. Muy bien, vale. Bueno, ahora yo también le voy a preguntar lo que le pregunté a los otros chicos. ¿De qué trata el cuento? A ver, podemos ver la comprensión lectora ahora. A ver. Que un gozanito tenía un deseo. Y quería cumplir. A ver, Emí. Quería cumplir el llegar a subir una montaña más alta y que no. Los amigos le decían que no. Que no lo iba a lograr. Porque con el camino se encontraban con amigos. Con un grillo, un topo, una araña, una flor. Y lo creían muerto. Muy bien. Y yo, ¿qué querrá decir? La cima de la montaña. Lo más qué, a ver. Subir alto, lo más alto. Lo más alto. Muy bien, de la montaña. Bueno, pero yo hay unos bichitos por ahí que están dando vuelta. Están como el grillo, como el gusanito, el escarabajo y otros, también ariposa. Que sean vertebrados o invertebrados. 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 Porque no tienen qué. No tiene, no tiene. Invertebrados. Muy, pero muy bien. Un día es natural, ¿eh? Bárbaro. Un día, sí. No sé quién le da, pero transmítale a la maestra. La vamos a llamar, la vamos a llamar a la serie Gladys. Ah, bueno. Ah, Gladys, mi vecina. Bueno. Bueno, muy lindo. La verdad que han leído hermoso, hermoso. Imagínate la señora dando una clase de vertebrados. Pero acá relacionamos todo, ¿viste? Siempre les pregunto. Exacto. Bueno, ¿cuál es la parte del cuento que más les gustó? A mí cuando ella se transformó en mariposa. Ah, bueno, muy bien. ¿Vos? Lo mismo a mí. ¿También? ¿Y acá? También. ¿Y el clásico? También. También. ¿También? ¿Ayer, Miriam? También. Todos coincidieron, entonces. Yo tuve dos, bueno. Cuando el gusanito siguió caminando, siguió caminando, cuando se armó las hojitas y todo eso, y cuando se transformó en mariposa. Ah, qué lindo. Bueno, pero la mayoría coincidió en el final, ¿eh? Exacto. Bueno, porque vos fíjate que el título, si hacés anticipación lectora, un gusanito que tenía un sueño. Claro. Si vos pensás, ningún gusanito va a poder llegar a la cima de la montaña. Lo más alto. Justamente. Es como el... Bueno, pues...